Bueno mi gente, hoy les voy a enseñar como chequear el encendedor de la flama en ingles se llama hot surface igniter en español creo que la llama, iniciador de flama, iniciador de flama como se llama pero no saben lo que es, es algo así son bien fáciles de diagnosticar, en esta unidad yo cambié el blower yo lo cambié uno de velocidad variable, no se comunicaba con la unidad, con la placa les voy a enseñar como yo chequeo el iniciador de flama que en este caso es el problema que tengo, si lo ven ahí, está partido ahí está, está partido yo no me había dado cuenta, yo estaba cambiando esto y cuando lo cambié, no encendía yo lo que hago para encenderlo, yo pongo un fusible ahí, en el switch de la puerta la unidad me está diciendo que está en baja etapa es de dos etapas, está más baja significa el hit bajo encendió el inducer, motor de inducción el motor de inducción, cuando él enciende los presos switches si los presos switches, le dicen al bore que el motor está bien, que está funcionando y cuando eso pasa, el bore envía la señal y está seguro de que todo lo sensor, el plenum el sensor del heating esté funcionando bien, ya a último se enciende el encendido de la flama y por supuesto la válvula de gas, envía la señal y enciende la llama, en este caso no está encendiendo, como ven lo que hace es enciende, el inducer motor enciende este, pero ya cuando va para allá, se detiene totalmente, lo único que anda es el fan esta es una máquina Goodman, el código que me dio fue LE yo lo busqué en la placa y me dijo, bueno en esta noche y la unidad me estaba diciendo que tenía problemas en la iniciación de la flama yo lo que hice fue, empecé a checar todos los sensores y todo estaba bien y cuando miro para acá, veo que estaba partido el iniciador de flama, yo les voy a enseñar ahora, les voy a quitar la corriente como se chequea de fácil, tú vas a poner tu multímetro, en este caso yo aquí lo repararon ponete un multímetro, en resistencia, en ohms, en resistencia la resistencia en este caso me está dando OL, hace un ratito yo la leí, me daba punto cincuenta, eh, punto treinta, punto veinte iba bajando poquito a poquito, simplemente porque se rompió, pero normalmente la resistencia que debes encontrar está entre cuarenta ochenta, cien, por ahí está bien, en este caso se está malo, verdad ahora les voy a enseñar como luce, uno que esté bueno suponemos un multímetro aguantamos bien en este caso no es una buena conexión, tenemos cincuenta y cuatro en el nuevo que le voy a poner son totalmente diferentes pero, eh, vienen con kit que lo, que lo adapta y se, y se, acoplan esta unidad so, ahí está mi gente, bien sencillo como chequear una, el, el, el iniciador de flama so, tienen algún comentario, déjenlo y si quieren dejarme un me gusta, están libres de hacerlo gracias